Producción de Richard Díaz, la potencia musical, presentan con orgullo, de Venezuela, el Supercombo, los profesionales. En un rincón encontrado, recuerdo de tus mentiras, cartas que llevo por dentro, la causa de mi destino. Después de eso me he dado cuenta, que solo besos falsos me han dado, que solo encuentro en tus cantares, la canción triste para mi pesar. En el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesar, devolví las cosas que el tiempo hilado había en sus telas. Y encuentro solo tristes recuerdos, a tener piedos como tu olvido, pues solo fui yo siempre en tu vista, como tú que te vas solo un día. Busqué en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares. Busqué en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares. Busqué en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares. Encontré cartas con frases falsas, la triste historia de mi pesares. Busqué en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares. Busqué en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares. Busqué en el fondo de mi baúl, de mi baúl lleno de pesares. Al control de las mezclas. P.J. Richard de Barquisimento Oye terco corazón, oye terco corazón Nuevamente te han dejado Grandes penas y dolor, grandes penas y dolor Por estar enamorado Hace tiempo te advertí, hace tiempo te advertí Que miraras lo que hacía Y me contestaste así, y me contestaste así Que tú hacías lo que querías Solo es por tu culpa, oye corazón Que sufriendo vivas penas y martirios A todita siempre le das amor Y ninguna se esmera en darte cariño Solo es por tu culpa, oye corazón Que sufriendo vivas penas y martirios A todita siempre le das amor Y ninguna se esmera en darte cariño El amor de la mujer, el amor de la mujer Es como el de gallo fino Cuando más se confía en él, cuando más se confía en él Entonces se pierde huido Te enamoras por capricho Te enamoras por capricho No quiero entrar en razón Varias veces te lo he dicho Varias veces te lo he dicho Y no haces caso corazón Solo es por tu culpa, oye corazón Que sufriendo vivas penas y martirios A todita siempre le das amor Y ninguna se esmera en darte cariño Solo es por tu culpa, oye corazón Que sufriendo vivas penas y martirios A todita siempre le das amor Y ninguna se esmera en darte cariño Oye, he vuelto a ver el rancho lleno de melancolía Ya no hay nada en esa casa de lo que hubo en otros días Hoy el resto está en silencio Ya no amor, no hay alegría Lo abandono y la tristeza lo han dejado en agonía Ya los pájaros no cantan al amanecer del día Como si todos supieran que la casa está vacía Se secó la enredadera, se marchitaron las flores Y hasta el perro se marchó, ya no tengo compañía Voy a quemar el rancho, pa' ver si así consigo Quemar todas las cosas, que me unieron contigo Tira de las cenizas, que se la lleve el viento Que así también se lleva, los falsos duramentos Venderé mi maíz, la mula y el turquial Cambiaré mi manantial, por algo en la ciudad Tal vez se encuentre allí un cariño de verdad Que me sepa entender y que me sepa amar Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Luce más la pantorrilla Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan mis suspiros Con zapatos de tacón se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón se mueven Y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una belleza con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Este es otro tema exclusivo Y dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón Juntos hasta el balcón Juntos hasta el balcón Yo la guitarra y tu maraca Ella quince y nosotros dieciséis Somos los profesionales de Venezuela Solo por ser mi amigo Te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié Más nunca la olvidé Extraño su mirar Sueño al regreso Te amo más Que cuando me casé Llevamos juntos serenata No tiene caso Esto lo debe de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquístalas, ámbalas Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón Juntos hasta el balcón Juntos hasta el balcón Juntos hasta el balcón Yo la guitarra y tu maraca Conquístalas, ámbalas Ella quince y nosotros dieciséis Yo el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco rosas Recibelas, mujer, no digas no Pones agua fresca en un carrón Llévalo alguno junto a tu cama Un día siente frío tu corazón Recuérdalo, mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en un carrón Más por lo que quieres se discreta Y si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta ¡Machete! 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 Cuidado con mi machete Machete pa' todo el mundo Una linda muchacha que quería conocer Mi bonito machete y sin querer la corté Cuando saco el machete todos quedan asustados Por eso no lo saco, siempre lo tengo guardado Richard Díaz Los profesionales te saludan Cuidado con mi machete Cuidado con mi machete porque está muy afilado Pregúntale a Socorro cuántas veces se ha cortado Yo le dije a Socorro no lo vuelvas a tocar Te hizo la oreja sorda y miren se volvió a cortar Música Ya llegó el saludo loco Con los profesionales Música 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 Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del saludo loco, 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 loco Música 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 Y en Colombia Martín Esquinoza Música 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 Esta es la abeja miope, 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 miope Novia del saludo loco, 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 loco Música Esta es la música de tu DJ Richard Díaz Me preocupa que me estoy poniendo viejo y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Música 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 Que se pare el tiempo, que se pare el minutero, que no quiero envejecer Música Los profesionales Música 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 Corazón, porque la quieres, si con otro te está engañando En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando Llora, corazón, corazón, llora, llora Cuando llora, cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado El cariño le han robado, pobrecito corazón, no comprenden tu sufrir De ti nadie se conduele, de ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Música Música Gustavo y Alfonso Ramírez, muchas gracias por tu oportunidad Los profesionales, con mucho sabor Música Música Corazón, porque la quieres, si con otro te está engañando En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando Llora, corazón, corazón, llora, 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 corazón, corazón, llora Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado el cariño le han robado, pobrecito corazón, no comprenden tu sufrir. De ti nadie se conduele, yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Consíguete un nuevo viejo y olvídate de mí. De veras estoy cansado de que tú juegues con mi cariño, siempre buscas mil razones para pelearte conmigo, no busques que yo me vaya quedando solo con mi tristeza. Consíguete un nuevo viejo que te sepa comprender. Yo ya he hecho hasta lo imposible pero no puedo con tus caprichos. Me pides lo que no tengo y hasta una vida de rico, pero con lo que yo gano pues apenita si te mantengo. Y te puedo hacer feliz y ni tú me haces feliz, mejor cada quien su rumbo que hagas tu vida como le plazca. Con el tiempo tú sabrás que esto ha sido lo mejor. De pronto a tu nuevo viejo llenes de besos y mucho amor. Amable Nunca tu destino será igual que el mío, Tú por tu camino y yo andaré por el mío. Nunca tu destino será igual que el mío, Tú por tu camino y yo andaré por el mío. Ahora regresa sonriente, como si nada haya pasado, Ahora regresa sonriente, como si nada haya pasado, Como si el día haya aclarado sabiendo que aún es de noche y que nunca amanecerá. Como si el día haya aclarado sabiendo que aún es de noche y que nunca amanecerá. Nunca tu destino será igual que el mío, Tú por tu camino y yo andaré por el mío. Nunca tu destino será igual que el mío, Nunca tu destino será igual que el mío, Tú por tu camino y yo andaré por el mío. Estás disfrutando solo mezclas al estilo de El Super Combo, Los Profesionales, Bajo el control del DJ DJ. Otra noche que no duermo, Dando vueltas y más vueltas en la cama, Mis amigos me aconsejan Que no sufra y que consiga un nuevo amor, Yo no vuelvo, Nunca nunca, A entregarme a una persona totalmente, Al comienzo, Todo es serio, La vida es color de rosa y al poco tiempo el amor se va. Siempre es mejor, Vivir tan solo aventuras y nada más, Vivir tan solo el momento y después volar, Libre, Como un picaflor, Siempre es mejor, Vivir tan solo aventuras y nada más, Vivir tan solo el momento y después volar, Libre, Como un picaflor. Amigo, Amigo, Dame un consejo. Amigo, Ven a mi mesa, Toma una copa que quiero hablarte, Porque, Tengo un problema, Desde hace días, Desde hace días, No aguanto más, Tú sabes, Tengo una esposa, Tengo unos hijos, Un bello hogar, Pero, De mi problema, No saben nada, Pues me odiarán, Hace poco tiempo, Amigo mío salgo con otra, No sé, Si yo la quiero, O todavía amo a mi esposa, Cuando mis hijos vienen, Hasta mis brazos quiero morir, De pensar que los engaño, Y el remordimiento me hace sufrir, De pensar que los engaño, Y el remordimiento me hace sufrir, No lo siento por ella, Ni por mi esposa, Mucho menos porque sufra yo, Solo pienso en mis hijos, Que tanto amo, Lo que no deseo causarles dolor, Tu consejo quiero oír, Ahora que me has escuchado, Tú que me has hablado, Saber que confío en ti, Por eso amigo, Dame una mano, Tu consejo quiero oír, Ahora que me has escuchado, Tú que me has hablado, Saber que confío en ti, Por eso amigo, Dame una mano, Me enamoré de ti creyéndote sincera, De esta suerte que de sección me llevé, Al descubrirte, Al descubrirte que nada bueno tenías, Que habías perdido, Tu dignidad mujer, Al descubrirte que nada bueno tenías, Que habías perdido, Tu dignidad mujer, Música, 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 Nunca tengas la esperanza que algún día, Contento te llevaré hasta el altar, Hoy me arrepiento, Hoy me arrepiento de ti que fuiste mía, Pero muy caro pagarás tu falsedad, Hoy me arrepiento de ti que fuiste mía, Pero muy caro pagarás tu falsedad, Música, 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 No te puedo olvidar Por mucho que lo intenté Y si lo puedo lograr, y si lo puedo lograr Es solo con la muerte Mucho tiempo pasó Desde que te fuiste Y en mi alma quedó, y en mi alma quedó El adiós que me viste No sé si a ti te pasa igual O a solo mío este dolor No sé si a ti te pasa igual O a solo mío este dolor Y si lograste olvidarme Mi Dios no te castigó Y si lograste olvidarme Mi Dios no te castigó Allá voy Yo que todo te entregué Sin pedir nada a cambio Hoy me dejaste querer Y te olvidaste de mí Como nube que se va Navegando en el cielo Cada vez te alejas más Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón Viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Viajero A pesar de tu engaño Que se ha salido Si en la vida alguna vez Tu bellecha se enfaltaba Te aseguro que estaré Esperándote a ti Con el tiempo borraré El dolor que me dejas Aunque nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, corazón, corazón Viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Vaya amor DJ El maestro Duélale a quien te duela Con todo y por todo Lo que andan diciendo No quiero alejarme Que soy un payaso Siguiendo sus pasos Que ríe con mirarme Pero yo sentado De brazos cruzados No quiero quedarme Prefiero morirme Antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Prefiero morirme Si no vuelvo a hablarle Si no vuelvo a hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino En mi camino En mi camino Y cuando te tenga entre mis brazos Podrás tenérmelo, sé Nadie me entiende Que si un día me dejan Sería mi fracaso Porque la he querido Ya he decidido Morir en sus brazos Por eso repito Que ya lo que digan No haría cambiarme Mi amor es más grande Que el propio universo Para odiarla a ella Mi amor es más grande Para odiarla a ella Para odiarla a ella Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino En mi camino En mi camino Y cuando te tenga entre mis brazos Oh, oh, oh Podrás tenérmelo, sé Y cuando teangen Con el sujeto En mi camino Y cuando te acompañe Yo creo que Lo he decidido 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 En mi camino Te pido que me quieras vida mía y que nunca tú vuelvas a dudar de mí Así como te quise quiero que tú a mí me entregues tu cariño como lo hice ayer Oye, te lo pido no solo por mí, ya que tú solita no podrás vivir Uno para el otro lo dijiste ayer, no mates mi cariño con este bestia No quiero nada de tu boca envenenada No quiero nada de tu boca envenenada Roja, boquita, perfumada, dulce, mazana, envenenada Ya no te puedo creer nada, bueno, cualita es la verdad Por eso mismo no te quiero, te buscaré un amor sincero Porque tus labios están llenos, democracia y falseta Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas los dos somos culpables No quiero oír decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada más El amor y la felicidad en cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Amor, de ti siempre estaré enamorado Y los profesionales con más sabor Con esa chica yo estoy enamorado Pero nunca he hablado por temor Todo miedo que ella me rechace O que diga o que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta, 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 no se ha dado cuenta ¡Gracias! De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que me ama Que cuando pasa la estoy mirando Que cuando estoy despierto la estoy soñando Que de mi vida ella se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así Les diré lo que yo pienso Con respecto al amor Es un juego donde pierdes El mejor apostador Yo juraba que en la vida Nunca me iba a enamorar Pero de repente un día un amor me hizo llorar Y muchas veces el amor se alimenta con mentiras ¿Quién de ustedes no vivió en una cita clandestina? Mucha gente cura amarse Para toda la vida Pero engañan porque tienen Un amor en cada esquina Mucha gente cura amarse Para toda la vida Pero engañan porque tienen Un amor en cada esquina De nuevo Los profesionales con sabor Y desde Barquisimecto DJ Richard La potencia musical Y de eso no hay duda Y de eso no hay duda Eva María se fue Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de rayas Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Pasó las noches así Pensando en Eva María Cuando no puedo dormir Miro su fotografía Qué bonita está Bañándose en el mar Tostándose en la arena Mientras yo siento la pena De vivir con su amor Amigo mío Vengo a contarle No ayuda de olvidar La pena que el destino Hoy me ha dejado Que se ha llevado Parte de mi ser Aquella que aliento Me daba cuando había dolor Amigo mío Amigo mío Quiero castear en ti Mi dolor Mi lamento Todo lo siento Ay qué sufrimiento Destrozado ha quedado Mi corazón Mi corazón Jorge Ramírez De Venezuela Las copas me traen consuelo Al embriagarme con este licor Para borrar recuerdos que me matan Para borrar penas y decepción No creas que me matan No creas que es por un cariño No creas que es por un cariño Es solo que me encuentro muy triste Y emborrachando estoy mi corazón Tu licor amigo Que me das valor En tu amargo sabor Encuentro alivio En tu amargo sabor Me das valor Tu licor amigo Que me das valor En tu amargo sabor En tu amargo sabor En tu amargo sabor Me das valor Déjate atrapar por las mezclas de DJ Richard El mejor de la nación No vuelvas a mentir Diciendo que me quieres Y cuentes a la gente Lo que nunca has sentido Si me fingiste amor Fue solo por capricho Porque otro te engañeo Quieres cobrar conmigo Líder Y Alfonso Ramírez Por eso te dejé No estoy arrepentido Las cosas que no sirven Se dejan para siempre Si hoy sueñas con mi amor No te hagas ilusiones Porque ya te olvidé No más explicaciones No vuelvas a mentir Diciendo que me quieres Ni cuentes a la gente Lo que nunca has sentido Si me fingiste amor Fue solo por capricho Porque otro te engañeo Quieres cobrar conmigo El amor que fingiste Fue como una traición Y estás arrepentida Y hoy buscas mi perdón El amor que fingiste Fue como una traición Y estás arrepentida Y hoy buscas mi perdón El amor que fingiste Fue como una traición Y estás arrepentida Y hoy buscas mi perdón El amor que fingiste Fue como una traición Y estás arrepentida Y hoy buscas mi perdón Te conocí en la calle No tenías ni un peso Y después de invitarte Tú me diste un beso Te conocí en la calle No tenías ni un peso Y después de invitarte Tú me diste un beso Te conseguí un trabajo Bien pago y decente Y te importó un comino Pagarme cruelmente Te conseguí un trabajo Bien pago y decente Y te importó un comino Pagarme cruelmente Ni siquiera muchas gracias Tú dijiste mal paga Eres una perfecta De esas que no agradecen na' Ni siquiera muchas gracias Tú dijiste mal paga Eres una perfecta De esas que no agradecen na' ¿Hasta cuándo me mandan? ¿Hasta cuándo me mandan? Mal parecida Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar Esa interminable hablar ¿Cuándo creo que va a callar? Otra vez vuelve a empezar ¿Qué pasa contigo? Hoy ya te estoy hablando Trita los picoles Que ya se te queman Abrochame la falda Que no puedo cerrar Yo no me caso Yo no me caso compadre querido Porque la vida es puro vacío No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un jalón Y al encontrar mi enamor Le digo vengase usted Luego le digo Que no, que no se puede Y si me quiere agarrar Le digo yo no podré Mejor te buscas por ahí Otro que eres Richard Díaz Los profesionales Te saludan Adiós chica de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta No te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción En qué lugar de la calle Tu verso hoy se escondió Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Aprisiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio Con trenza en el pelo Y los pies descalzos Checa de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Cuéntame que al fin Vamos a acudar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa estoy Esperándote Los profesionales Con el sabor Del nuevo milenio Si andas por mi vereda Juego con tu follera Si regálame una sonrisa Siembro en tu vientre estrellas Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción En qué lugar de la calle Tu verso hoy se escondió Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Aprisiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la La, 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 la Este es el sabor De los profesionales ¡Fuerza! Oye hermosa Simona Date cuenta De mis ojos Te miran con pasión Quisiera que fueras noble conmigo Que te hablemos un momento por favor Yo sé que estás resentida conmigo Porque yo tuve una equivocación Perdona lo que te dije cariño Y no me trates con perversidad Y es que mi vida eres tú Juro que eres toda mi vida Porque soy pa' ti mi vida Es el precio de tu amor Yo me encuentro enamorado De que hicimos la bonita Y como tú me desprecias Te quedo con mi desquilla Para ti Simona Con cariño Oye hermosa Simona Date cuenta De mis ojos Te miran con pasión Quisiera que fueras noble conmigo Quisiera que fueras noble conmigo Ven y hablemos un momento por favor Yo sé que estás resentida conmigo Porque yo tuve una equivocación Perdona lo que te dije cariño No me trates con perversidad Es que mi vida eres tú Juro que eres toda mi vida Porque soy pa' ti mi vida El desprecio de tu amor Yo me encuentro enamorado De que te hicimos la bonita Y como tú me desprecias Me quedo con mi desquilla Canta cantor pajarillo Y no dejes de cantar Pues si cantas en diciembre La fiesta se va a alegrar Canta cantor pajarillo Y no dejes de cantar Pues si cantas en diciembre La fiesta se va a alegrar Canta cantor Himnos de amor Canta cantor Himnos de amor Himnos de alabanza Cantan en la Navidad al Señor Pues aquí traemos este Pa' que alegre el corazón Himnos de alabanza Cantan en la Navidad al Señor Pues aquí traemos este Pa' que alegre el corazón Canta cantor Himnos de amor Canta cantor Himnos de amor Ven, 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 ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que el niño Dios hay que adorar Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que el niño Dios hay que adorar Noche buena Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más En esta final Ven, ven, ven Próxima de nuevo Somos Los Profesionales Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas Pero la luna alumbra más Comunícate a 0416 7 2 9 8 4 3 3 DJ Richard Será hasta una nueva oportunidad Mira, va para ir Para ir Los Profesionales